¡Esto es Combate! Y obviamente el equipo rojo que perdió La primer participante de esta sexta generación Estamos hablando de Jazmín Que abandonó la competencia el viernes Arranca la semana Arrancamos a buscar el primer nominado Hoy juegos espectaculares Espectaculares Y regresa un clásico de clásicos Así que si te parece arrancamos Me parece perfecto Arrancamos entonces Sí, sí, sí Buenas tardes jefe ¿Cómo le va? Buenas tardes excelente señor ¿Usted cómo anda? Muy bien Acá contento En medio de las dos tuberías Porque regresa La tubería recargada Hoy sí, sí, sí Las tuberías que tanto queremos Vuelven hoy en esta sexta generación de combate Estamos preparados ya para comenzar Van a arrancar payos para el equipo rojo Para el equipo verde está preparado Pitu Gran competencia por delante Se enfrentan dos de los mejores participantes Que tiene esta generación ¿Estamos para arrancar jefe? Sí señor, cuando quiera por favor Esto es Combate Comienza de esta manera Arranca y la ventaja la tiene Payo Uy, se chocan con cuidado Ahí se cruzan, pasa Pitu Y ahora se recupera Están en igual situación Igual, igual es igual Sube Pitu Campana Campanazo de Pitu Se saludan Esto es felicitaciones Pitu, buen punto Muchas gracias Dejame dedicar este punto Al Nero Sipioli Y a la pocha de Puan Que nos han tratado excelente Y nada Un saludo grande para ellos Un saludo entonces Bueno, felicitaciones Pitu Primer punto de esta tuya Pero antes señor Le voy a pedir por favor Compartir esta replay Con audio original Que tengo cierta duda Con el comienzo del duelo Bueno, muy bien A ver, a ver Ahí toca la campana Payo Tocó la campana Payo Por ahí Comienza de esta manera Arranca y la ventaja La tiene Payo Uy, se chocan con cuidado Ahí se cruzan Pasa Pitu Y ahora se recupera Están en igual situación Igual, igual es igual Sube Pitu Campana Muy bien señor ¿Qué vio? Salió antes el señor Pitu Pero, pero antes de que se queje Volvió hacia atrás Así que el punto es lícito Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Ahora sí Punto para el equipo verde Pero vino Cristiano El capitán del rojo Hola jefe, buenas tardes Muy buenas tardes Lo que pasa es que cuando uno arranca Arranca desde el piso O sea, si digo Si Pitu lo hizo mal Tiene que volver al lugar de inicio ¿No? Desde el Pupitres ¿Cómo se llama? El desembarco Esa cosa, esa cosa Jefe Ya me he emitido señor U El punto es lícito Bueno, listo ¿Le puedo hacer una consulta? Sí señor Algún día Vamos a hacer una cosa Para que no se quede Con un mal sabor de boca No, ya tengo la boca podrida Quédese tranquilo Diga Eso no es culpa mía señor Consulte a algún médico Vamos a ver juntos Esta replay Para que se quede tranquilo A ver A ver A ver Comienza de esta manera Arranca y la ventaja La tiene Payo Uy, se chocan Con cuidado Ahí se cruzan Pasa Pitu Y ahora se recupera Están en igual situación Igual 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 Sube Pitu Si hubiese vuelto atrás Tendría que haber soltado La liana también ¿No jefe? A ver A ver Para que no se quede Como ya le dije Con un mal sabor de boca Cierre la boca señor ¿Qué? Vamos a jugar nuevamente Este duelo Para que no queden dudas Por favor Se juega de nuevo Pero ahora viene Pitu Chocaron y hubo varias irregularidades Vamos a jugarlo nuevamente Gracias por el centro jefe Bueno Muy bien Ahora está Pitu No Yo no tengo ganas de jugarlo de vuelta Me parece que Si usted jefe Buenas tardes Da un veredicto De que yo gane el punto Me parece que lo tendría que haber ganado Le voy a decir una cosa señor Tómelo como una enseñanza Es de grande poder Reconocer un error Muy bien jefe Muy buen consejo Sí, sí Totalmente Hay que reconocer los errores Punto nulo Entonces se vuelve a jugar Otra vez Pitu y Payo Payo y Payo Por favor Presten atención Tienen que arrancar Cuando suena la campana Y no antes Esto es Combate Comienzan ahora Parecieras de manera correcta Y están casi iguales Pero Ahí toma una leve ventaja Pitu Quedan las lianas Payo A ver si se recupera Campana Segundo round Otra vez Se lo lleva Pitu Esta vez Jefe Me parece que Nada para decir Lo vemos que le parece Replay por favor A ver Escuchen Comienzan ahora Parecieras de manera correcta Y están casi iguales Pero Ahí toma una leve ventaja Pitu Queda la liana Payo A ver si se recupera Campana Campana Y ahora señor Sin dudas Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde 1 a 0 ¿Cuánto se juega esto? A 5 duelos señor A 5 Bueno Ya tiene un puntito El equipo verde Que además En la búsqueda del primer nominado Ya tiene 2 Sí señor Gran ventaja para el equipo verde El día viernes Exactamente Para el equipo rojo Está preparada Camila Para el equipo verde Está preparada Cecilia Arrancan duelo femenino Esto es Combate A ver que tal le van las chicas En este circuito Debut En la tubería Recargada para ellas Cae Camila Y tiene que volver Al desembarco Y Cecilia se queda En el medio Pero Ya tomó la tercera y última Liana del primer desembarco Y se dirige Hacia donde está Camila Que no puede tocar La colchoneta Pero la toca Y tiene que volver a empezar Se lleva la Liana Le dificulta la pasada a Cecilia Pero ahí se la suelta Se van a cruzar las chicas Por ahora la ventaja Es para la del verde Ahí llega Cecilia Tiene la última Liana en las manos Se tiene que soltar Se suelta Llega Llegó Y a ver que tal le van La parte de la tubería Se prepara Salta ahí Llega Ah no Tiene que hacerlo No pueden tocar La colchoneta blanca Exactamente Y Camila supera La primer parte de Liana A ver si logra recuperarse Empieza a calar la tubería Cecilia Se acerca la campana Y Y Campana Campana verde Campana de Cecilia Venga Cecilia Venga en su debut En la tubería extrema ¿Qué tal este juego? Bien Bien Tuvimos que Practicarlo hoy Tuvimos un tiempito Y bueno Costaba un poquito El saltar Sin tocar la colchoneta Pero lograste En el segundo intento Míralo Sí, sí salió Mirá, mirá Fijate Fijate en la replay Ahí vemos Lograste ventaja Al principio Eso te da un poco De tranquilidad también Sí, sí La ventaja Por eso Es como que salté Piqué mal Muy sobre los resortes Y bueno Como que tenía ventaja Me lo tomé más tranquilo Tiene sus mañas El tramo Pero lo hizo muy bien Cecilia Y la veíamos En el tramo final Así es señor Y le da el segundo punto Al equipo verde Le da el punto número dos Al equipo verde Claro que sí Y además Le da el match point Bien lo ha dicho señor Correcto Match point Que se gana este fútbol El equipo verde Se pone 3 a 0 Y tendrá match point Para ganar el día también Correcto Ay, 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 ay Lo tenemos a Gonzalo Gravano Para el equipo verde Para el equipo rojo Está preparado Nicolás El príncipe italiano Chiato Se enfrentan Dos experimentados Esto es Combate Combate Tubería recargada Ya se cruzan los muchachos A ver Esta parte es clave Uy Cayó Chiato Tiene que volver a hacerla Y Gonzalo Llegó al otro extremo Y empieza a escalar La tubería Se acerca La campana 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 Y jefe Juego y punto Y vamos a ver Qué le parece La replay Nada, le quería agradecer A todos los que me ayudaron En la recuperación del brazo Claro Venga Gonzalo No se vaya No se vaya No se vaya Porque ahí estamos viendo La replay Pero es verdad Gonzalo tuvo una gran lesión En el brazo De hecho tuvo que abandonar La competencia Y está totalmente Recuperado ahora Mientras vemos la replay Hacía la campana Que le daba el juego El punto y el juego Para el equipo verde ¿Cómo estás? 10 puntos La verdad El miedo siempre está Tenía miedo De ver cómo volvía Pero me entrené duro Gracias a Tito A Gus A Chris mismo Que me ayudó Y nada Le agradezco a todos Los que me ayudaron Que estoy muy feliz ¿Alguna molestia En el circuito? No La liana Se te complica un toque Por el otro Te saca con la potencia Y el envión Pero bien A ver Tiene la herida ¿No? Tiene la cicatriz A ver A ver si se puede Qué déjalo ahí quieto A ver si podemos mostrarlo O acá capaz Ahí estamos más cerquita Ahí Ahí ven Claro Eso que les muestra Gonzalo Es la cicatriz Que le quedó De la operación Porque tuviste que operar Si en un año me lo sacan Tengo placa y tornillo Bueno Así que rendió bien el brazo Si si la verdad Posta que tenía mucho miedo De ver como volía En mi primer circuito Y estoy muy feliz De haberlo ganado Bueno Muy buen regreso Gonzalo Felicitaciones Y además Le da el juego Y un punto clave Al equipo verde Porque ahora Está ganando el día 3 a 0